jaco de ground señores sin duda ninguna es el mejor pitcher que tiene la liga nacional en estos momentos sin duda ninguna así es señores jaco de ground dueño del sprint training con rectas de hasta 101 millas por hora señores reciban de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos también sigamos en instagram como a roba mlb deportes uno ya entrando con los detalles no sin antes por favor invitarles a que se suscriban a que activen la campana notificaciones para que se entere en todas las novedades que tenemos en los próximos días tendremos rifa y muchas otras cosas ya estamos señores llegando a los 30 mil seguidores ya vamos camino en esta semana a los 30 mil seguidores y vamos a celebrarlo en grande vamos a hacer algunos regalos pero tienen que estar atentos tienen que suscribirse al canal para que puedan informarse de todo lo que es todo lo que viene en estos días y ya entrando con los detalles el lanzador de los en new york mechs jaco de ground volvió a lucirse en el spring training esta vez ante los nacionales de washington en las grandes ligas jaco de ground hizo pues lo que podría ser su última salida hasta el día inaugural ante los nacionales de washington esta vez tiró cuatro entradas permitiendo tres hicks con dos bases por bola y cinco ponche nadie cruzó por un home plate mientras él estuvo en la loma de lanzar así es la recta de jaco de ground se mantuvo en las 99 millas por horas hasta las 101 millas por hora señores dejando saber que es apenas el comienzo pues y que lo que se viene es pues supremamente tenebroso para los bateadores en especial para los de la liga nacional en las grandes ligas así es ahora el dos veces saiyon suma tres ganados cero perdido con 0.66 de efectividad en 13.2 entradas lanzadas con 21 ponches señores en cuatro oportunidades en cuatro apertura dando señas de que puede ganar el tercer saiyon en la liga nacional y nosotros entendemos que él es el candidato él es el candidato para ganar el saiyon en la liga nacional hasta ahora es lo que se prevé cabe puede destacar que esta batalla con marcharse jaco de ground es la misma que veremos el día inaugural entre los meses de new york y los nacionales de washington así es que vamos a ver vamos a ver y cómo sigue llegó de ground pero la verdad es que el hombre está indetenible mientras más le pasan los años pues más fuerte está jaco de ground así es señores así es esa es la situación que tenemos alrededor de las noticias de jaco de ground hasta este momento reciba de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos síganos en instagram como arroba mlb deportes un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente